En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito Y el pollito En la radio hay una gallina Y la gallina El pollito En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el reto con el gallo y la gallina El pollito El pollito El pollito El pollito